Hola mis corazoncitos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Daniela Sadi y estoy super, super, super feliz de tenerlos por aquí y como olvidé ver con el título de este video, el día de hoy les voy a estar mostrando como buscar, como utilizar y como añadir a nuestros favoritos el efecto de buscar fantasmas ¿Cómo lo oyeron? Un efecto casa fantasmas Esto es una nueva innovación de TikTok que puede ayudar a todas las personas en casa fantasma que viven en casas embrujadas por allí Bueno mis corazoncitos y hablando en serio, este es un efecto de TikTok que se está siendo conocido porque según capta cosas paranormales Pero me voy a estar dejando un video por acá como referencia de estas cosas paranormales que se han captado con este efecto Unos corazoncitos y otra cosa es que según este efecto puede leer tu mente Sí, y leer tu mente porque he visto varios videos de que las personas se colocan en el filtro y cierran los ojos y según no obtenemos que ver, todo lo que vemos en internet y según estas personas piensan el color que quieren que aparezca y este color se transforma y aparece en el filtro Bueno mis corazoncitos y esto es algo que yo como que no creo mucho pero muchas personas lo han hecho y no creo que todas las personas estén mintiendo ¿O sí? Por esto mis corazoncitos en este video les voy a estar mostrando todos los detalles de este filtro por si ustedes quieren encontrar alguna situación paranormal en sus casas lo que yo creo que no es nada normal O si quieren ver si este filtro en verdad adivina nuestros pensamientos Mis corazoncitos y a continuación les voy a estar dejando por acá algunos videos en donde fueron captados fantasmas con este filtro y también en donde supuestamente adivina el pensamiento de las personas Así que no se vayan a asustar y mírenlo Espero que esto no le vaya a pasar a ustedes de encontrar nada paranormal en sus casitas porque no quiero que pasean por ese terror Así que a continuación les voy a estar dejando estos videos ¿Sabes por qué me da más miedo? Porque nada más es en esa puto pedazo Mis corazoncitos y como siempre lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra aplicación TikTok Y vamos a oprimir acción grabar un nuevo video que se los voy a estar dejando remarcado como siempre para que se den una mejor idea es en donde nos aparece el símbolo de más Oprimimos acá Y cuando ya estamos acá lo que vamos a hacer mis corazoncitos es irnos a nuestros efectos que se los voy a estar dejando remarcado por acá abajito para que ustedes se den una mejor idea y puedan encontrar mejor lo que les estoy indicando en este video Y lo que vamos a hacer es entrar y acá vamos a comenzar a buscar el filtro Vamos a ver en donde lo encontramos porque hay varias partes de TikTok como filtros tendencia, efectos nuevos, efectos de juego y vamos a ver en donde lo encontramos Lo que vamos a buscar es un muñequito que está parado de esta forma pero no es muy preciso porque hay varios muñequitos parados de esta forma en TikTok Vamos a buscar y acá lo encontramos se los voy a estar dejando remarcado para que ustedes ubiquen mejor el filtro les voy a estar dejando el icono por acá o por alguna parte de este video Acá lo tenemos y lo vamos a seleccionar Acá está, como ven, acá puedo ver como que los colores que es cuando dicen las personas que piensan un color y el filtro se los adivina algo así Así que voy a cerrar mis ojos y voy a hacer una prueba y no sé cómo decirles, no sé si decir el color que voy a pensar para que ustedes sepan o no sé, voy a pensar en el color amarillo y vamos a ver qué pasa No, está morado así que puede ser, ah no, ahí hay amarillo ¿Amarillo? Pero como que tiene efecto retardado así que no me confío mucho en este efecto Ahora lo que voy a revisar es si hay alguna cosa paranormal aquí cerca de donde estoy vamos a ver Esta soy yo, esta es una puerta una silla, otra puerta y pues creo que no hay nada Con mis cabazoncitos y lo que tenemos que hacer para añadir este efecto a nuestro favorito cuando ya lo tenemos colocado como lo pueden ver por acá lo que vamos a hacer es entrar a los efectos y acá tenemos ya el efecto puesto y lo que vamos a hacer bueno, yo ya lo tengo añadido a mis favoritos así que lo voy a quitar para volverlo a colocar para que ustedes vean lo que van a hacer es oprimir en esta especie de etiquetica que tenemos por acá a un lado se las estoy aquí señalando con mi dedo pero igual se las voy a estar dejando remarcadas ahí es donde tienen que oprimir y el efecto automáticamente se guarda en nuestros favoritos y esto de que nos sirve lo que pasa es que cuando nosotros entramos por primera vez a nuestros efectos lo primero que nos aparece es esta etiqueta y que significa esa etiqueta es que allí están nuestros efectos muy ardados así que si oprimimos ahí ¡ay! me puse lentes pues el último efecto que hemos guardado es el que nos va a aparecer de primero como pueden ver yo he guardado varios efectos entre ellos está este de maquillaje vean me encantó me encanta, me encanta porque si no nos queremos maquillar para grabar podemos utilizar este efecto y este maquillaje creo que es uno que no está muy fácil de hacer también tengo otros guardados como este también tengo este que es como un dibujo tengo varios guardados de verdad que este efecto es bastante bonito no lo he utilizado como tal en un video pero me parece un efecto muy, muy, muy bonito me tengo este de flequillo para ver que flequillo me queda mejor y aquí escogemos el tono de cabello otro que también tengo guardado es mi favorito vamos a ver cuál es este porque no recuerdo ah, esto es para vernos andrógenos andrógenos pecas que se los mostré en un video reciente y también tengo el efecto película que también se los mostré en un video reciente que este efecto nos sirve para dar una imagen como que de foto en nuestros videos y luego solamente mover los labios el efecto que guardamos de último como pueden ver lo estamos viendo de primero que es el efecto ondulado de TikTok así se llama muy fácil mi corazoncito es buscar utilizar y añadir a nuestros favoritos el efecto ondulado de TikTok que es este que les estoy mostrando por si no sabían su nombre se llama efecto ondulado bueno mi corazoncitos y así concluyo este video en donde les mostré como buscar como utilizar y como añadir a nuestros favoritos este filtro casas fantasmas y por supuesto que si les gustó este video no olviden suscribirse por acá abajito y activar la campanita de notificaciones para que el señor YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y así seamos muchos corazoncitos unidos por acá ajá y recuerden que todo lo que hagan háganlo con el corazón nos vemos